Converso ya con Raidel Salgado Hidalgo, quien es el director del despacho provincial de carga de la empresa eléctrica de Granma y también con una amiga que siempre está con nosotros en estos días de contingencia, pero también en otras ocasiones para darnos buenas noticias, Leticia Cutiño Cedeño, quien es la jefa del grupo de atención telefónica de esta empresa eléctrica provincial. Bienvenidos ambos. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Empezamos con la dama o empezamos con el caballero? Bueno, la dama le cede el espacio al caballero. Vamos a hablar con Raidel por su responsabilidad. Como director del despacho provincial que maneja todo el tema de las cargas eléctricas en la provincia. Y con la bienvenida entonces nos comenta la situación actual, que sabemos que hoy está bien compleja las afectaciones eléctricas. Sí, como no, Alain, saludo para usted y al resto de los compañeros que nos están viendo en este minuto. Bueno, le voy a dar lectura de la nota informativa sobre la situación electroenergética del país. En el día de ayer se afectó al servicio por déficit de capacidad las 24 horas del día. La máxima afectación ocurrió en la noche, 843 MW a las 21 y 50, 9 y 50 de la noche. Esto trajo como consigo que la provincia tuviera una afectación de 51 MW en horario de la madrugada. 51 MW que implica, si lo desplazamos al pico, teniendo en cuenta los bloques que dimos a conocer, unos 84, 85 MW. Esta es una de las causas con la cual le vamos a explicar más adelante. Hemos tenido que desplazar circuitos que no le tocaba afectación en algún horario. Tuvimos que desplazarlos, otros que le tocaba cerrarlos. No se pudieron cerrar, teniendo en cuenta que la carga afectada es mucho mayor que la carga que comprenden estos bloques. Decirle que ayer todo el día se cumplió estrictamente, perdón, con estos bloques, con esta rotación, hasta las 8 de la noche aproximadamente, que fue donde ocurrió la salida de Rentez 5 en Santiago con 85 MW. Ocurrió un incremento de la demanda un poco atípica y a su vez hubo una descarga automática por frecuencia DAF que implica salida de otros interruptores, más afectación que nos llevó. Que los circuitos que teníamos abiertos en plena rotación, por decisión de la Unión, se mandó a dejar abierto por un tiempo. Estamos hablando de que 25, 30 minutos aproximadamente tuvimos 104 MW apagados en la provincia, solamente 17 MW con servicio, hasta que la frecuencia estabilizó y fuimos cerrando poco a poco la carga, hasta quedarnos en 51. Prácticamente la provincia completa apagada. Prácticamente. Oiga, y entonces aquí en este caso, Raidel, es bueno que aclaren esto porque sabemos que las redes sociales ahora las personas vierten rápidamente sus criterios con muchas inconformidades y uno de los reclamos que he estado leyendo justamente ha sido ese, de que han programado un horario y se ha extendido. Es decir, es bueno aclarar que no es una decisión de la empresa eléctrica de querer extenderse media hora más, sino que dijeron que era de 12, por ejemplo de 8 a 12 y la pusieron a las 12 y 30. Es bueno destacar que no es una decisión de que usted lo quiera hacer más tarde, que usted se quedó dormido y no cerró el circuito a tiempo, sino que ha habido una serie de situaciones que han atentado contra este cumplimiento del horario. Quisiera entonces que Leticia, también con todo el conocimiento que tiene de las redes en la provincia y que ha estado informando constantemente acá en la revista, pues también nos dé su perspectiva desde la atención telefónica que sabemos que reciben, pues dan toda la información directamente con los clientes. Leticia. Bien, buenas tardes. Voy a comenzar por algo que fue lo último que hablamos el día miércoles cuando estuvimos aquí difundiendo los bloques de afectación. Hablamos de la vulnerabilidad que tenían estos bloques. Y la vulnerabilidad está dada justo en situaciones extremas como esta. Hablamos de situaciones críticas y extremas. Fue muy clara la referencia que hizo Raidel ese día, ha sido muy clara la que hemos ido llevando por las redes y en las radios. El fenómeno que estamos atravesando es de una magnitud gigantesca. Desde el punto de vista del servicio prioritario que prestamos, que el objetivo es distribuir energía eléctrica, no apagar los circuitos. Esa no es la misión de empresa eléctrica, pero nos supera el déficit que tenemos en la capacidad de generación. En este minuto hay 70 megawatts de afectación contra demanda en la provincia. Los circuitos del bloque 3 y bloque 4 están todavía afectados y pueden extenderse hasta las 3 de la tarde o hasta las 4 de la tarde. Estos circuitos que debieron ser, en su servicio se debió normalizar aproximadamente a las 12 del día, pues se va a extender un poco más porque 70 megawatts de afectación contra demanda es una cifra bastante significativa en la provincia. Es más de la mitad de la provincia. Nos queda pendiente todavía el municipio de Campechuela, la distribución de San Francisco y Calicito. Se normalizó Yara, pero nos queda Palmarón, Yarey, Santa Rita. Nos queda Molinos Rojo en Bayamo, nos queda Jimmy Irsen. Está afectado Rosalabayamesa desde las 8 y 17 de la mañana. Está afectado Sacocentro en Manzanillo. Está afectado Diesel Especial y Diesel Caimare, que eran de otra rotación y están ya entrando en la segunda rotación de su bloque, más todos los circuitos descritos en bloque 1 y bloque 2. Y desde el punto de vista de la interacción que tenemos con clientes, ya sea vía teléfono, a través de los medios de difusión masiva o las redes, es complicado porque hay un fenómeno que está generando una insatisfacción enorme y es el apagón. Y somos claros y estamos conscientes de esta situación. Pero supera el déficit, vamos a escuchar las notas, estamos siendo claros. La planificación y la rotación de los bloques va a ser efectiva cuando? Cuando tengamos menos megawatt de afectación contra demanda. Si logramos que entren algunas unidades en el día de hoy, pero vamos a seguir difundiendo esa planificación, porque si logramos que se opere con un poco más de combustible el sistema, si logramos que estas unidades entren al sistema, pues bueno, sí va a ser efectiva la rotación. Y seguimos trabajando, estamos esperando. En algún punto vamos a tener días mejores y jornadas que superen para bien las que ya vamos llevando. Eso esperamos. Sabemos que la insatisfacción es muy grande, pero esta mañana escuchaba al director técnico de la Unión, compañero Lázaro, decir que en la tarde se espera la entrada de, en el caso de acá, de Holguín, de la Felton, y también se está esperando que entre un bloque de la Rente. Quisiera que Raider me hablara esto. Sí, Alain, como no. A ver, en el mediodía de hoy debe haber arrancado la unidad número 1 de Felton con 250 megawatt. Y debe haber comenzado el proceso de arranque, la unidad número 5 de Rente en Santiago. Estamos hablando de casi 300 megawatt entre las dos, más de 300 megawatt, perdón. Pero en el pico tendríamos una afectación cerca de los 465 megawatt. 465 megawatt que sigue siendo crítico, pero podemos con esa magnitud de afectación enmarcarnos nuevamente los bloques que están diseñados para ese momento crítico. Como bien decía Leticia, es un momento un poco más que crítico. Para que tengan una idea, el combustible no golpea también. De 117 megawatt que tenemos instalado en la provincia, en la generación distribuida, solamente tenemos 17 disponibles en este momento. Ya llegó combustible a la provincia, eso se va a servir para el pico de la tarde. Y vuelvo y les repito, si se concreta la entrada de Felton 1 y Rente 5, volveríamos a enmarcarnos en los bloques. Porque bueno, en el día, él le informaba que en el día habría una afectación de unos 850 megawatt en el país. Es decir, considerablemente hemos oído otros días de 300, de 200 y de 400 y ha habido bastante afectación, así que este sería el doble. En el día de ayer 843 y hoy 850. 70 megawatt para la provincia son 850 aproximadamente en el país. Bueno, pues esperemos entonces que la tarde, el horario pico, pues se normalice. Como bien, estamos previendo que entre Felton y Rente, porque realmente es bastante molesto el tema del apagón. Pero bueno, tenemos que también tener en cuenta que no es una decisión de la provincia, eso hay que remarcarlo. La empresa eléctrica aquí hace todo lo posible por organizar las cargas, pero como decía Leticia, si no tiene carga para organizar, pues sencillamente hay entonces que extender los horarios, hay que quizás sacar bloques que no estaban planificados de esta rotación, que ya la población ha ganado en conocimiento, sabemos ya que se sigue mucho la página de la empresa eléctrica en Facebook, que si bien sabemos que hay muchas críticas, todos estamos sufriendo lo mismo, en nuestras casas tampoco hay electricidad ahora, pero hay que respetar que realmente la empresa está haciendo lo que está a su alcance. Si el déficit llega así en una carencia de nivel de país, pues solamente nos queda entonces esperar que las termoeléctricas logren una estabilidad, que es a lo que se está aspirando. ¿Alguna proyección, Raidel, tú que estás más en contacto directo con las autoridades de la Unión Eléctrica, ¿alguna proyección para los próximos días con respecto a todos los mantenimientos que se están realizando las centrales? Sí, se trabajan interrumpidamente en los mantenimientos de estos bloques, estamos hablando de casi 500 megawatts que tenemos dejado de generar por limitaciones que tienen las calderas. Esas calderas hay que darle mantenimiento, se está dando mantenimiento a alguna u otra, hay que intervenirla más adelante, 10 de octubre, 5 debe incorporarse en el día de mañana, en algún horario, preferentemente para el pico, que eso sería otra mejoría. En el caso de la generación distribuida, actualmente, ¿cuál es la situación? Lo mencionabas ahorita, pero vamos a recordarlo, porque sabemos que esto puede salvar en algún momento parte de los circuitos. La generación distribuida que se diseñó para enfrentar los picos, en estos momentos tenemos 1.115 megawatts disponibles en el país completo. Ahí influye negativamente tanto el combustible, pero más que el combustible, es las piezas de repuesto, la carencia de piezas de repuesto, para poner en servicio la mayoría de estos motores que están fuera de servicio. Bueno, pues esperemos entonces que también esta situación sea poco a poco restablecida en la medida de las posibilidades del país, para que podamos tener un poco más de autonomía energética, como existió con la revolución energética en los años 2000, y así pues cada vez que había un déficit de generación a nivel de termoeléctrica, pues podíamos suplirnos con estos grupos electrógenos que tenemos a la entrada de la ciudad de Guayama. Muchísimas gracias a ambos y también a usted, amigo, por acompañarnos. Estamos en verano, sabemos que hay mucho calor, pero que la alegría no se pierda. Le invito a que nos sintonice mañana al mediodía, en Frecuencia 12, que sigue siendo el programa de la familia Granmense. Muy buenas tardes.